... Buenos días, hermano Cristo y María. Acompáñame en el lema del CAN. América con la fuerza del Espíritu. América con la fuerza del Espíritu, testigo de Cristo. América con la fuerza del Espíritu, testigo de Cristo. Oración de la etapa de la sinodalidad. Señor Jesucristo, camino, verdad y vida, rostro humano de Dios y rostro divino del hombre, derrama tu Espíritu sobre nuestra diócesis de Ponce y suscita en cada uno de nosotros un nuevo ardor para que, como iglesia sinodal, en comunión, participación y misión, desde las pequeñas comunidades, anunciemos tu resurrección y así nuestro pueblo tenga vida y vida en abundancia. Amén. Santa María de Guadalupe. San José. San Juan Diego. San Juan Diego. San Juan Diego. San Juan Diego. Beato Carlos Manuel. Las intenciones para la santa misa de hoy, alma del purgatorio, Alberto Miguel Soliván, Alfredo Bonillas Rivera. Ilumíname Señor con tu espíritu, transformame Señor con tu espíritu, ilumíname Señor con tu espíritu, ilumíname y transformame Señor. Y déjame encendir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor. Y déjame encendir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Reconociendo a los pecadores ante nuestro Padre Celestial, pedimos de Él su perdón. Por nuestra falta de fe en tu palabra, Señor ten piedad. Por nuestra falta de esperanza en tus promesas, Cristo ten piedad. Por nuestra falta de caridad a nuestros hermanos, Señor ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Mueve Señor los corazones de tus hijos para que correspondiendo generosamente a tu gracia, reciban con mayor abundancia la ayuda de tu bondad. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Daniel. Daniel. Yo, Daniel, tuve una visión nocturna. Los cuatro vientos del cielo agitaban el océano. Cuatro fieras gigantescas salieron del mar, las cuatro distintas. La primera era como un león con alas de águila. Mientras yo miraba, le arrancaron las alas. La alzaron del suelo, la pusieron de pie como un hombre y le dieron mente humana. La segunda era como un oso medio erguido, con tres costillas en la boca, entre los dientes. Le dijeron, arriba, come carne en abundancia. Después vi otra fiera como un leopardo, con cuatro alas de ave en el lomo y cuatro cabezas, y le dieron el poder. Después tuve otra visión nocturna. Una cuarta fiera, terrible, espantosa, fortísima. Tenía grandes dientes de hierro, con lo que comía y descuartizaba, y las sobras las pateaba con las pezuñas. Era diversa de las fieras anteriores, porque tenía diez cuernos. Miré atentamente los cuernos y vi que entre ellos salía otro cuerno pequeño, para hacerle sitio. Arrancaron tres de los cuernos precedentes. Aquel cuerno tenía ojos humanos y una boca que profería insolencias. Durante la visión vi que colocaban unos tronos, y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como nieve, su cabellera como lana limpísima. Su trono, llamas de fuego, sus ruedas llamaradas. Un río impetuoso de fuego brotaba delante de él. Miles y miles le servían. Millones estaban a sus órdenes. Comenzó la sesión y se abrieron los libros. Yo seguía mirando, atraído por las insolencias que profería aquel cuerno, hasta que mataron a la fiera, la descuartizaron y la echaron al fuego. A las otras fieras le quitaron el poder, dejándoles vivas una temporada. Mientras miraba, en la visión nocturna, vi venir en las nubes del cielo, como un hijo de hombre, que se acercó al anciano y se presentó ante él. Le dieron poder real y dominio. Todos los pueblos, naciones y lenguas los respetarán. Su dominio es eterno y no pasa. Su reino no tendrá fin. Palabra de Dios. Ensalzarlo con himno por los siglos. Ensalzarlo. Montes y cumbres, bendecir al Señor. Ensalzarlo con himno por los siglos. Cuando germinen la tierra, bendigan al Señor. Manantiales, bendecir al Señor. Mares y ríos, bendecir al Señor. Cetáceos y peces, bendecir al Señor. Ensalzarlo con himno por los siglos. Aves del cielo, bendecir al Señor. Ensalzarlo con himno por los siglos. Fieras y ganados. Ensalzarlo con himno por los siglos. En el cielo todos cantan aleluya. Yo también quiero cantar. En el cielo todos cantan aleluya. Yo también quiero cantar. Aleluya. Yo también quiero cantar. Aleluya. Aleluya. Yo también quiero cantar. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo expuso Jesús una parábola a sus discípulos. Fíjense en la higuera o en cualquier árbol. Cuando echan brotes, o basta verlos para saber que el verano está cerca. Pues, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que está cerca el reino de Dios. Les aseguro que antes de que pase esta generación, todo esto se cumplirá. El cielo y la tierra pasarán. Mis palabras no pasarán. Palabra del Señor. Propiamente, este Evangelio, cuando lo vemos desde la perspectiva de Mateo y de Marcos, Jesucristo presenta y hace una pregunta bien concreta. Cuando ven que se pone una nube en el cielo, ¿saben que va a llover? Y claro, este Evangelio de hoy nos habla sobre la escatología. ¿Y qué es eso? ¿Qué palabra jara es esa? La escatología. Los tiempos finales. Habla sobre los tiempos finales. Y claro, ¿y qué nos tiene que hacer esto? Preocuparnos. Más que preocuparnos, ocuparse de. ¿Ocuparse de qué? De ir creciendo en el Señor. De ir creciendo en el Señor. Precisamente, y no es casualidad, es gracia, que la Iglesia nos presenta hoy este Evangelio a las puertas del Adviento. Mañana ya, a las cuatro de la tarde, entramos en tiempo de Adviento. En el tiempo de preparación, ¿para qué? Para la venida de Jesucristo. Para la venida de Jesucristo, pero que no solamente es la conmemoración de la Navidad, sino también en preparación para la segunda venida de Jesucristo. Para la venida en gloria. Y lo que nos dice Jesucristo hoy aquí, fíjense que Liguera, o en cualquier árbol, cuando echa brotes, basta verlos para saber que el verano está cerca. Y si nos podemos ver la situación actual, hay varios signos que nos presentan que Jesucristo está cerca. ¿Cuándo será? Desconocemos. Pero lo importante es velar. Lo importante es velar porque no saben ni el día ni la hora. Es el Evangelio de este domingo. Es el Evangelio de este domingo. Velen constantemente. Pues que el Señor nos conceda la gracia de velar constantemente, para que para cuando llegue el novio, seamos nosotros los sabios y no los necios. Como las vírgenes de la parábola. Para que el Señor nos deje entrar al banquete de la boda. Que Dios me lo bendiga siempre. Amén. 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 de nuestro trabajo sin fin, y el vino de nuestro cantar, traigo ante ti nuestra justa y quietud, amada en justicia y la paz, saber que vendrá, saber que estará, partiendo a los pobres tu paz, saber que vendrá, saber que estará, partiendo a los pobres tu paz. La sed de todos los hombres sin luz, la pena en triste llorar, el odio de los que mueren sin fe, cansado de tanto luchar, en la patena de nuestra oración, acepta la vida, Señor, saber que vendrá, saber que estará, partiendo a los pobres tu paz, saber que vendrá, saber que estará, partiendo a los pobres tu paz. Oremos todos, mis hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable ante Dios, Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones sagrados que mandaste ofrecer a tu nombre, y ayúdanos a obedecer siempre tus mandamientos, para que ellos nos hagan dignos de tu amor. Señor, por Jesucristo nuestro Señor, amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Con amor celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección y con esperanza firme, aguardamos su gloriosa venida. Por eso, con todos los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 Santo es el Señor, Dios Todopoderoso. Lleno de esta en el cielo y la tierra de tu gloria, Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Rubén, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros, y así con María, la hermosa madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo, recibir, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él. A ti, Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos ahora todos como Jesús mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Dios, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos fraternalmente la paz. Perdón. Dios, la paz del Señor. Quítate el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Quítate el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, Señor, no soy el Pino de que entrese en la casa. La palabra de Dios que quita el pecado del mundo. El Pino de Dios que quita el pecado del mundo. La palabra de Dios que quita el pecado del mundo. Dice el pecado del mundo. Si te captures. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiró. Tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Lo puede sentir a mi lado en este mismo instante, le puede sentir muy dentro de mi corazón. Le puede sentir en ese problema que tiene, Jesús está aquí, si tú quieres le puedes sentir. Santo, 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 mi corazón te quiere, mi corazón te adora. Mi corazón sabe decir, santo eres tú. Amén. 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 Dios Todopoderoso, ya que nos has alegrado con la participación en tu sacramento No permitas que nos separemos de ti Por Jesucristo nuestro Señor Que el Señor esté con ustedes Que Dios Todopoderoso les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Podemos ir en paz Dios Todopoderoso María, tú eres Madre de la Luz Ya para encendida Fuego luminoso que ofrece a Jesús María, tú eres Madre de la Luz Ya para encendida Fuego luminoso que ofrece a Jesús Amén Amén Amén